¿Estamos en vivo? Bueno, a ver. Uno de cada cuadro. De 25 de agosto. ¿Nombre? Marcio. 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 Marcio de 25. ¿Dónde está el de nacional? Vamos. Vamos arriba. ¿Nombre? Federico López. Federico, la cédula, la tía de la cribana. Bueno, muchachos. Marcio, tengo una moto jumbo de la mitad de la cancha y después tengo varios teléfonos Nokia. Arranca Marcio. Pará. Del medio, un tiro solo. Un tiro solo. ¿Querés prueba? ¿Prueba querés? Sí, uno solo. Una prueba. No vale, no vale. Es prueba. Arriba, Marcio. Va. Y, y. Bueno, Marcio, este vale, este vale. La moto, la moto. Y, 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 y. Federico, Federico. Pará. ¿Querés prueba? Sí, nunca jugué al básquetbol de mi vida. ¿Cómo? Nunca jugué al básquetbol de mi vida. Nunca jugaste. Una prueba, dale. Del medio, rápido. Va. Y, y. Fuerza. No. Tremenda pedrada. Dale un poquito más de vuelo. Segundo. Este vale. Este vale. Y, y, y. Y, 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 y. Otra vez más. Barbaridad. Bueno, un triple. Nokia, Nokia Lumia. Triple, Nokia Lumia. Va. Va. 25. Federico. Federico. Dale vuelo. Vamos. Y, y, y. Bueno. De acá. Otro. Nokia. De dos. De dos. De dos. Nokia allá. Nokia allá. Va. ¿Sí o no? Ah, 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 ah. Arriba, Fede. Bueno. Más cerca. Ahí. 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 Un tibre. Para poquito. Van a meter una algunos los dos. Con una nos vamos locos la vida. Una. Yo no la meto. Una. Marcio, una. ¿Qué te estoy pidiendo? Un litro de sangre. Una. Una. Nada más. Una. Dale, Marcio. Y. ¿Qué pasa allá? Vamos, Fede. Una. Only one. ¡Animal! Bueno. Venga acá. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Sí lo hace. Teléfono. Nokia. Para Federico de Nacional. Gracias. Muchas gracias. Un saludo para toda la BOM que estamos relatando el partido. Arriba la barra allá. Bien, Marcio. Igual. La cédula. La cédula. Hay más triplazo. Así es el triplazo. Todo el mundo se enloquece y yo también. Chau. 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 Chau.